Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Valhalla, estos vikingos locos Bueno, vamos a ver, estamos en la isla de la izquierda según lo veis en el mapa y tenemos una nueva zona, un nuevo sitio donde, bueno, pues es un campamento en el cual vamos a encontrar una de las cosas más importantes que vamos a necesitar para el juego, que son las aptitudes ¿Qué es esto de las aptitudes? Bueno, mientras que garabateo por ahí y voy viendo historias, os comento Las aptitudes son como las habilidades de combate que vamos a tener Vamos a tener habilidades enfocadas para el arco y habilidades enfocadas para el cuerpo a cuerpo Y bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es entrar en esta zona Bueno, estos libros, dijéramos, a ver, para que los que hayan jugado el juego anterior lo entiendan mejor Estos, teníamos habilidades, pues yo que sé, atacar más fuerte, que hagamos más daño Flechas explosivas, flechas que hagan mucho más daño, cosas así Veis que el minimapa pone el dibujito de un libro, ¿vale? Bueno, pues la cosa es, en el Bajala lo que han hecho es que tenemos que encontrar una serie de libros Las cuales van a estar en sitios bien protegidos, con fortalezas En las cuales lo que nos va a permitir es ganar aptitudes de combate, ¿no? Habilidades de combate Normalmente van a tener dos niveles, por lo que he podido llegar a ver hasta el momento Y vamos a tener que conseguir más libros de la misma aptitud para poder subir de nivel la habilidad, ¿vale? La aptitud es la habilidad Entonces, a mí me dan habilidad de tirar con flecha y... Flecha sonífero, ¿vale? Una flecha sonífero Yo encuentro un libro y me dan que la flecha sonífero la tengo con habilidad 1 Si quiero que llegue al nivel 2, necesito encontrar otro libro que me dé esa misma aptitud, ¿vale? Un poco lioso con los nombres de habilidad, actitud y cosas así Pero es básicamente encontrar dos libros iguales para tener la habilidad a máximo nivel Ya está Bueno, yo me meto por aquí, hay mucho forraje Así que aprovecho a que somos asesinos Aunque todavía no tengo lo de asesinar Porque de hecho, como veis arriba a la izquierda Estoy por la misión 2 principal Todavía no la he seguido Porque he tenido muchos problemas para subir el primer vídeo Como ya os he dicho muchas veces Así que me fui a explorar Exploré un montón de cosas Y se me dio la cosa, se me dio la cosa Bueno, el caso es que Una vez que limpiamos el campamento Voy a avanzar Vale, aprovecho, por cierto, para deciros que Yo me los cargué todos aquí abajo, ¿vale? Según fueron bajando todos para abajo Me los fui cargando Es sencillito Mi personaje sigue a nivel 1 A lo mejor tengo el hacha una vez mejorado y poco más Con una runa de daño de más 2 Y poquito más Tengo el equipo del lobo Que por cierto, lo del tema del equipo Por lo que he podido ver hasta el momento Y hay algo, que sepáis que hay algo Ahí está el libro El tema del equipo Hay como ahora mismo 3 armaduras que yo conozca Son la del lobo, la del oso y la del cuervo, ¿vale? Y en base a eso son las habilidades que vas mejorando Bueno, voy a avanzar hasta que me cargo ya a todos Y os voy a enseñar cómo se consigue ese libro Bueno, ya he matado a todo el mundo Que me he encontrado a los alrededores Sigo teniendo el libro abajo Y hay una torre en medio, ¿no? Aprovecho, subo para arriba Para ver si puedo llegar A encontrar algún hueco Vi una puerta ahí, pero dije Bueno, voy a subir arriba del todo Y luego vamos viendo a ver qué encontramos Looteas comida Looteas moneditas Bajas para abajo Con cuidado y sutileza, ¿vale? No os tiréis a romper las piernas Que yo soy muy de eso Aquí lo hice bien, mira, ¿ves? Y me encuentro con que no puedo romper esa trampilla Intento hacer el típico salto y golpeo Y cosas así Pero no me sale, ¿vale? Yo ahora lo intento Bueno, a ver La técnica la he hecho a la perfección Pero me refiero a que no me sale A que no se rompe Y dije, estos tablones con fuego Suele gustar la cosa, ¿no? Así que intento darle un golpe Veo que no funciona Y me acuerdo que se puede lanzar Así que la lanzo al suelo Lánzala al suelo O déjala caer Lo que más te guste Ahí Lanzamos al suelo Y dije, no funciona Ah, sí, sí funciona Espera, que me quemo Soy muy de quemarme, ¿vale? El fuego y yo somos como uña y carne Así que nada Esquiváis un lado y a otro Para que se apague Y listo Y para abajo Bajáis abajo del todo Y encontramos un altar, ¿vale? En estos altares son donde vamos a encontrar Estos libros que nos van a dar aptitudes ¿Veis que pone? Nueva actitud Espina del sueño Eh, no El menú, no Vete a... Actitudes Ahí, ahí, ahí Bueno, las actitudes, ¿vale? Aquí te explican un poco Lado derecho, actitudes de cuerpo a cuerpo Lado izquierdo, actitudes de distancia, ¿vale? No le quiero llamar habilidades Aunque ya lo he llamado varias veces Pero es porque tienes habilidades Que son tus mejoras de daño Resistencia Mejoras de equipo y cosas así Y luego son las actitudes que son como Estas habilidades Es que, claro, es que son habilidades al fin y al cabo, ¿no? Estas actitudes en las cuales te permiten Pues mejorar Pues tu personaje, ¿no? Vemos que tienes dos puntitos debajo de la aptitud En las cuales, bueno He encontrado un libro con esta aptitud ¿Vale? Que sería la de flecha sonífera Y, pues, la tengo a nivel 1 Cuando encuentre otro libro Exactamente igual que este Me la pondrón a nivel 2 No sé si habrá más actitudes Que a lo... Según lo vayamos encontrando Tengan niveles 3, 4 No tengo ni idea, ¿vale? Solo he encontrado dos actualmente Esta es la primera que encontré Y, bueno, pues Nivel 2 Y lo que hace es Básicamente, como pone ahí Es una espina del sueño Que es lo que es básicamente Para dormir a alguien Una vez que le pinchas Te pone donde cogerla Y ya estaría, ¿vale? Cuando utilices el arco En cuanto le des al botón derecho En mi caso de... De teclado Botón derecho Y luego le das al 1 Y automáticamente se te pone Dos puntitos de habilidad Y ya estaría Pero no solo hay este secreto En esta zona de aquí Hay otro cofre En el cual vamos a tener que averiguar Cómo se entra De una forma un poco peculiar Y... Y me ha gustado, ¿vale? Ahí para que veáis el mapa Exactamente de dónde estoy Dónde me encuentro Que es justo enfrente De dónde encontramos al tío Que... Que bueno Que le estamos buscando todavía Al animal que quiere cazar ¿Vale? Bueno Hay una pared abajo En los túneles Que ahora os la enseñaré Cuando bajemos Y básicamente Es una pared que no se puede mover Es de piedra Se ve que es distinta A la sede alrededor Y no encuentro la manera De cómo abrirlo Hasta que me di cuenta Que hay botellitas que explotan Y dije Ah, ¿sí? Pues espérate Y efectivamente Bajamos abajo Ahí tenemos La supuesta pared ¿Veis? Con trapos rojos y demás Que es diferente de las demás Y dije Voy a darle un flechazo Y fue como una de Espera No veo el objetivo No me lo marca Voy a acercarme Pero espera Estoy muy cerca Así que intento No quitar el puntero rojo Ahí estamos Lo rompo Se quema todo Me quemo Es obvio Aquí si no me quemo No me queda a gusto Y dije Verás tú Como se prenda Todo lo verde esto Vamos a flipar todos Y vemos que hay una carta Y el respectivo cofre Palabras en una hoja Embarrada Lo leí si queréis No tiene mucha historia Y una vez que cojamos el cofre Pues como siempre Nos van a dar Un montón de cuero Y un montón de minerales Si no me equivoco A ver Pilla el cofre Saqueamos Si Vale Hierro Y cuero Básicamente es importante Ya lo sabéis Así que En este campamento No hay mucho más por ver Ya lo hemos descifrado todo Lo vemos eso Ah bueno Y una cosa más No olvidéis iros del campamento Nada Os iba a decir otra cosa Pero no era aquí Así que nada Lo veremos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Y aquí os dejo Donde estoy exactamente Sin comentar todavía La misión 2 de principal Porque así soy yo Y bueno Ya iréis viendo más vídeos Espero que os haya gustado Y si es así darle like Suscribiros para más contenido Porque traeremos mucho más Adiós Chao Chao Chao